Estamos con Natalia Dicenta y Ramiro Blas, dos de los protagonistas de la parte de adultos, de profesores. Contadnos un poquito cómo son Mara y Darío. Somos la parte oscura de esta serie, la parte turbia, la fuerza oscura. Así en plan bromilla, te lo digo. Yo soy Mara, soy directora del internado. De hecho, he de decir que es el señor Ramiro Blas en su personaje de Darío. Es Darío quien me ha colocado al frente de este internado a las cumbres y como buena pedagoga llevo a cabo mi trabajo con mucha disciplina, mucha rectitud, lleva todo el mundo como una vela, tanto alumnos como profesores. Ten en cuenta que a este internado vienen chavales y chavalas remitidos de otros centros escolares, rebotados, con muchos problemas, muy conflictivos. Y nuestro internado tiene fama de reconducir la conducta de los chavales y chavalas y conseguir que salgan por la puerta como hombres y mujeres de bien para que sean útiles en la sociedad. ¿Qué te parece? Me estás como dando una lección. Estoy viendo a Mara, explicándome la mierda. Está a través de una disciplina y un rigor exacerbado. A mayor delito, mayor castigo. Ahí te lo dejo. Y Darío, Darío es el del que todo mucho no se sabe todavía, por lo menos en esta temporada. Me está revestido por un halo de misterio. No se sabe bien qué busca, cuál es la fusión que tiene o por qué lo hace. Se sabe que tiene a una hija internada dentro del colegio. Se sabe que tiene una relación con Mara. Y se sabe que tiene una relación con uno de los profesores que llega al colegio. Profesor de música, pero no se sabe bien por qué ni de dónde. Habrá que ir descubriéndolo. Lo que tienen vuestros dos personajes, bueno, ya lo ha dicho Natalia, que es como el lado oscuro, pero lo que me gusta es que son los típicos que no sabe el espectador si son buenos o malos. O sea, que los vamos viendo así poquito a poco. No sé también, vosotros como actores, cómo lleváis esto de estar como un poquito jugando, pues a lo mejor entre el bien y el mal engañando al espectador. A ver, muy bien, porque son personajes que no son de una sola pieza, como los seres humanos. Tenemos muchas facetas, igual que un diamante. Tú tienes muchas facetas, pues yo también y Ramiro también. Entonces son personajes que cara al público. Por ejemplo, en el caso de Mara, cara a sus alumnos, a sus profesorados, esa mujer firme, 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 dura, implacable. Y sin embargo, cuando Mara está en soledad, vamos a descubrir algo diferente, piezas que no encajan en ella, porque también no en vano, como todos los personajes de esta serie. Lleva una mochila detrás con mucha vida vivida y dolida. Hay cierto dolor. Ramiro hace un rato en una entrevista comentaba este tema del dolor. No es una serie sobre el dolor, es una serie sobre muchas cosas, muchas cosas intrínsecas al ser humano. Pero todos los personajes llevan una mochila detrás donde hay una carga de dolor importante. Y la cual van a seguir cargando. Claro, claro, y seguimos cargando con ella. Entonces, a partir de ahí nos producimos en las situaciones que la maravillosa Laura Belloso y su equipo de guionistas han creado para nosotros poder jugar con esas situaciones, ¿no? O sea, que yo creo que está siendo un placer, ¿verdad? Yo, como método, respecto de la información que tenía el personaje, la elección que hice como actor para adoptar el personaje de este halo de misterio o de cosa no demasiado con sabía y reconocida, es extraer absolutamente cada una de las secuencias y buscarle un principio, un meridiano y un final. O sea, doté de credibilidad a la secuencia. Me tragué absolutamente al actor o a la actriz que estuviera al lado mío y disfruté cada secuencia sin tener en cuenta ni ni siquiera de dónde venía y a dónde iba. Era tratar de hacer un cortometraje de cada secuencia. Y punto. Porque creo yo que eso le da mucha credibilidad al personaje en el sentido de decir, joder, ¿para dónde va el tío? Que sea creíble lo que dice, que sea creíble la situación que se está viviendo, que es un poco lo que nos pasa a todos los seres humanos de acuerdo a lo que nos va pasando en cada distancia. Nacemos actuando, nacemos actuando. Desde muy pequeños, recién apenas nos paramos, papá vuelve del trabajo, mamá es cómplice, nos dirige, nos escondemos en el sofá y papá pregunta, ¿y dónde está la nena? ¿Dónde está el nene? ¿Dónde está? ¡Uy, no lo viste por ahí! ¡Acá está! Nos vivimos adaptando a la actuación y al juego. Desde ese lugar, lo que tratamos de hacer todo el tiempo es promediar bien, que nos vaya bien en esta secuencia. Me junto con el jefe, que vaya bien. Me junto con Natalia, que vaya bien. Me junto con Luis, que vaya bien. O sea, que vaya bien es buscar un montón de mecanismos para que nuestra actuación sea creíble, sea de verdad. Desde ese lugar rompo el trabajo de la memoria, de los textos y me guío simplemente ni siquiera a dónde voy, a dónde voy. No, no, que sea creíble este instante. Porque la empatía es lo que hace que una serie o que una película sea exitosa, porque te tiene enganchado. Lo que se produce es la magia de la comunicación entre un personaje, ese rol, esa circunstancia y el que lo está viendo es que lo haga propio el que lo está mirando. Y yo que hacen que todo el mundo termine diciendo, joder, me comí los ocho capítulos en una noche y quiero que venga ya la segunda temporada. Bueno, perdonad, pero os acaban de dar una lección magistral de lo que es la interpretación. Y nos lo ha dado el señor Ramiro Blas, porque la escuela es una de las escuelas más potentes de interpretación del mundo. Con este señor se aprende a cada rato. Es una maravilla. Ramiro, por todo lo que has explicado, entiendo que a ti te da igual o incluso no te gusta que te cuente en el final. Porque os quería preguntar si vosotros desde un principio, desde que empezáis a grabar esta serie, conocíais ya el final de vuestros personajes de la primera temporada. No tengo ni idea. Conocemos esta primera temporada. Desconocemos si habrá más temporadas o no. Hasta aquí hemos llegado. Pero venía a decir si sabíais ya cómo iba a acabar. O sea, cómo iba a acabar en el octavo capítulo, tanto Mara como Darío, en el momento que empezasteis a grabar o en el momento que os presentaron a los personajes. No, ni loco, ni loco. Yo no quiero ni enterarme, además. A mí no me interesa eso. De verdad te lo digo. Yo lo que descubrí desde el personaje, te cierro con esto, repito, insisto, es aquí y ahora. Ante cada secuencia. No importa en el orden, porque además se rueda. Por ahí el primer día terminamos haciendo. Mi primera secuencia era una del capítulo 5. Claro. Ah, bueno, claro. ¿Qué hago? ¿Hacer creíble que este instante sea creíble desde el personaje? Sí. ¿Y cómo es el personaje? El personaje es un tipo que intenta quedar bien como cualquier otro ser humano. Entonces no me interesa al final. Me interesa. O sea, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Dejemos que lo pase. De momento lo que tenéis son ocho capítulos maravillosos con una factura maravillosa producida por The Media Pro Studio y A3 Media Studio. Que estas cosas hay que decirlas. Porque es un lujazo de producción. Aquí no se ha escatimado en gastos. Esta ha sido la repera de producción. Y que se va a estrenar en más de 200 países. Nos van a ver millones de personas. Y este es nuestro regalo. Este paquete con este lazo maravilloso a través de Amazon Prime Video para todo el mundo. Es nuestro regalo. Porque además estamos en épocas de pandemias, de salir poco, de quedarnos en casa. Pues aquí tenéis un producto que os va a llenar la vida de entretenimiento, de intriga, de intríngulis y de miedito. El sábado. El sábado. Porque el sábado ya. Se la van a ver todo el viernes. Pues seguro que sí. Y vamos a desear ya que llegue prontito la noticia de una segunda temporada. Así que bueno, muchísimas gracias y que vaya muy bien por ahora esta primera. Gracias, Sergio. Un abrazo.